Un año más la OCA fue el volumen de los recuerdos y revolvimos un poquito y encontramos una canción y le pusimos el instrumento idóneo para hacerle la melodía la melodía mágica interpretación magistral como siempre de Dani Topapo con su mandolina para todos ustedes, amigos, disfrútenlo Maestro todo tuyo ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Muchísimas gracias Está en la casa hoy Muchas gracias Hoy se está en la casa Mátenemos palmas arriba Mátenemos palmas arriba Palmas, 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 palmas Pero que lo veis a él, que lo veis a él, por favor Palmas arriba Palmas, 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 palmas Macho, ahora sí Ahora sí Palmas, ahora sí Palmas, palmas, palmas ¡Aplausos! Dios El artista Dani Lopazos